Música Que hay en tu sol, que hay en tu cielo azul Que hay en tu ser, que guardas tanta luz Que hay en tu corazón, mi tierra gallega Que cuando el alba llega, me siento preso de su esplendor ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel? Todo el color verde sobre tu piel ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante de la afiladora? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio conocer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve La, 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 la Al que me encuentre muy lejos mi tierra querida Yo sé que jamás te olvidaré ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel? Todo el color verde sobre tu piel ¿Quién dibujó las rías de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida errante de la afiladora? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio conocer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve La, 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 la Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida Yo sé que jamás te olvidaré 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 Yo sé que jamás te olvidaré